CREANDO UN ESTILO DIFERENTE En lo profundo de mi corazón hay fuego En lo profundo de mi corazón hay un deseo por comenzar Estoy muriendo de la emoción, es mi mundo de fantasía Estoy viviendo, estoy viviendo en mis sueños Tú eres mi corazón, tú eres mi alma Lo mantendré brillando a donde quiera que yo vaya Tú eres mi corazón, tú eres mi alma Te abrazaré por siempre, me quedaré yo junto a ti Tú eres mi corazón, tú eres mi alma Siento que nuestro amor crecerá Tú eres mi corazón, tú eres mi alma Es lo único que realmente sé Tú eres mi corazón, tú eres mi corazón Tú eres mi corazón, tú eres mi corazón CEREMOS LA PUERTA Y CREEMOS 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 LA PUER En mi corazón ardiente Me siento genial, vamos a ver tu corazón Mantén las velas encendidas Deja que tu cuerpo se junta en el mío Estoy viviendo, estoy viviendo en mis sueños Tú eres mi corazón, tú eres mi alma Lo mantendré brillando a donde quiera que yo vaya Tú eres mi corazón, tú eres mi alma Te abrazaré por siempre, me quedaré yo junto a ti Tú eres mi corazón, tú eres mi alma Siento que nuestro amor crecerá Tú eres mi corazón, tú eres mi alma Es lo único que realmente sé Tú eres mi corazón, tú eres mi corazón 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 Tú eres mi corazón, tú eres mi corazón